Hace un accidente Alba, nada más me logré hacer así Y Alba nada más vi que le hizo así Pero miren mis zapatos Casi me cayó a mí Ah, sí que yo confío No, no, no está roto Tiene tiempo que les estamos diciendo Esto va a pasar, esto se nos va a venir Esto Le dijimos todavía a Víctor Le hemos dicho aquí al señor y nadie nos hace caso Que sabíamos que iba a pasar En cualquier momento Están de adorno Y miren Lo que siempre dijimos fue lo que nos pasó Aquí es 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 ¿Se echó a la computadora? No, déjame que se hubiera echado a la computadora Si me cae en la cabeza Yo nomás me... Yo nomás sentí Así me hice Y vi que Alba le hizo así Yo me tiré así Porque empujé el que me iba a caer en la cara Ajá Usted me iba a caer en la cara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!